Hola, buenas tardes. La Brigada Ambiental Aguadero es una organización de vecinos que venimos preparándonos desde hace tiempo para el combate y la prevención de los incendios forestales en las Serras Chicas de Córdoba. En esta ocasión queremos invitarles a participar de Desafío Candonga, evento que consiste en una media maratón, es decir, 21 kilómetros, un tramo de 7 kilómetros y otro de 3 kilómetros. El objetivo de Desafío Candonga es, por un lado, dar visibilidad al trabajo que hacemos desde la Brigada Ambiental Aguadero y recaudar fondos para poder estar operativos ante los incendios forestales. Y por otro, ofrecer a la comunidad una actividad amigable con el ambiente que dé a conocer nuestra riqueza ambiental a todos aquellos que participen. Desafío Candonga tendrá lugar el primer domingo del mes de septiembre, 4, en la localidad de Aguadero, y transitará por los ejidos municipales, tanto de Aguadero como de Villa Cerro Azul. Todos aquellos que estén interesados en participar pueden comunicarse con el 351 654 3075 o al correo desafiocandonga arroba gmail.com. Desde ya, muchas gracias y les animamos a participar por nuestro ambiente.